¿Alguna era confiable? La prisión, la del medio Si, 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 pero arriba o abajo? Ah, ehhh... No, no, vamos abajo Abajo, bueno Battle Royale Muy bien soldado, marca un punto de descenso para tu equipo Corramos hacia la zona segura, el gas se acerca rápido Soldado enemigo cerca, eliminemos a todos en la zona segura Escucho pasos arriba, ah Si, esta re... Si, esta re picado Si ¿De que país sos? Argentina, vos Lo mismo Argentina ¿De que parte? De Buenos Aires Ah, yo tambien Vos escuchan pasos No Y no sos vos O si No, y no soy yo No No, no esta cerca, pero no tan cerca Si, estoy como 12 metros Encima no tengo chaleco, no, no tengo chaleco Alguien vino por aquí Eh, que, 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 veni, 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 veni Ahí va Va, 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 va acá Dale, dale Yo no se mucho Te suelto todo, dale Te suelto todo, toma Agarra Gracias Te di todo igual Confío, confío Confío que vas a sobrevivir Bien, gracias Escucho, escucho como unieron la puerta Escucho una puerta, confío Escucho una puerta, confío Escucho una puerta de virus A ver, voy yo primero, por vos, por vos tres cosas mas escucho Bueno Bueno, bueno ¿Nadie nadie? Subo yo, subo 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 Juegas en tecla y mouse, no? Por lo que escucho ¿Cómo? Juegas en tecla y mouse Oh, Justin Si, 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 en tecla y mouse Puedo caer uno, puedo caer uno Si Ah, no te la puedo creer ¿Puedes ver que justo se me gastaron las balas? Venga Venga, ven, ven, ven Venga Venga Venga, jugamos otra Dale, dale Mejora No te li, yo no voy a recargar No, a ver, yo no voy a recargar Nada No, nada Ah Hay nuestro Lunes Mejora 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 Gracias por ver el video. ¡Revisemos nuestras armas y equipo! ¡Aún tenemos tiempo! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Micrófono abierto! ¡Me caía bien el pito! ¡Me caía bien! ¡Increíble! y 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 no más entrenamiento llegó el momento de la verdad hola te escuchas? parece que no vamos de comunicación vamos al horno bueno cae, llegamos a la prisión dije que me estas escuchando caigamos a la prisión no no soldado enemigo cesta objetivos marcados matemos dos aca las copitas en este juego aca de pedaz no 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 que ¡Dónde se! ¡Lanzando una atribuidora! ¡Que la muerte del equipo valga algo! ¡A ganar! ¡Qué odio! ¡Adiós! ¡El enemigo ganó esta batalla! ¡Pero nosotros ganaremos! Si alguno está conectado y quiere jugar al Call of Duty, que me avise. ¡Aprovechemos para practicar! ¡Nos desplegaremos pronto! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Soldado enemigo! ¡Ajá! 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 Ahí tenemos un buen lugar. ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ajá! Terminó la diversión, preparémonos para el despliegue Hola, ¿me escuchás? Si no me escuchás, háblame en el chat Bueno Muy bien, soldado, marca un punto de descenso para tu equipo ¿Qué fue? Ah, bueno, me dejó más solo Ahora se te cae, ¿por qué? Voy a entrar ahí Posibles entrando al área Cazaron el ataque ¡Préjela! Objetivo de la recompensa activo, derriba Es como peta que no sirve para nada, chico A asegurarla ¡No me juego aquí! ¡No me juego aquí! La red tira cara de arrope Sistema trofi desplegado Así de escuchar a él Enemigo entrando en el área Caja de suministros localizada A asegurarla Objetivo de recompensa abatido ¡Bien! Caja de suministros identificada Marcando su ubicación Bueno, no me va a quedar otra que campear Estoy más solo Ya estoy escuchando paso Ya estoy escuchando paso El que pase la puerta lo pongo Qué bueno están arriba Me parece Están acá Están acá Enemigo entrando en el área Sabes que me siento re zarpado Me siento re zarpado Como están por volcán a un lado Vine, vine, vine Vení para A por acá No, me escapó Me escapó, se me escapó, se me escapó Me parece que es un poco más ligero Esperan 25 enemigos activos a matarlos a todos Nada No haya nadie No había nadie todavía Tiene una entrega de armamento Tiene una entrega El gas avanza Nueva zona segura localizada Tiene una entrega Tiene una entrega También está pidiendo el moño Tiene una entrega Hice Tiene una entrega Llega ¿Qué carajos se metieron en esto? Uy, está venido la negrina, voy tirando para el centro, como te vi papá. No la contaste pa. UAB enemigo activo. Se está aproximando. UAB enemigo activo. Te regalo, te regalo. Te regalo. Ah, te escucho por todos lados antes. UAB enemigo activo. No tomo el bug. Contacto. UAB enemigo activo. Solicito reconocimiento aéreo. UAB iniciando sobrevuelo. Estoy bien. Dos contra uno, soy pollo. No hay chance que gane. Ataque de racismo enemigo. Se sigo entrando en el área. O sea, Samaria. Nueva zona, se mirá localizada. Está ahí. Ataque de racismo enemigo. Se sigo entrando en el área. Se sigo entrando en el área. Se sigo entrando en el área. UAB enemigo activo. Había uno, parece. Este te vi. Este te vi. Estás... Estamos entre los jugadores. Muévete. Parece que... Parece que lo vi. UAB enemigo activo. Lo que voy a matar. ¡Atención estugiada! ¡No, no! ¡Ay Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué sigue? Quedamos entre los mejores pies, la próxima vez será mejor. El enemigo ganó esta batalla, pero nosotros ganaremos la guerra. Si alguno que me esté viendo quiere jugar es que me avise. Necesitamos reconocimiento aquí. ¡Gracias! 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 Lo Somo no suena, injuries. Revisemos nuestras armas y equipos. Aún tenemos tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. Hola, ¿me escuchás? La puedo creer que no me tocan los que no tienen micrófono. Bueno, caemos a la prisión. Elige un punto de descenso para tu equipo. Hola, hola. ¡Matemos aquí! Se aproxima a nuestra posición. Recomiendo que nos subamos. Objetivos marcados. Matemos dos. Buenas, buenas, buenas. Buenas enemigos activos. No, no, no. La victoria reposa sobre tus hombros. Termina la visión. ¿Eh? Yo te voy a matar. Ah, ahí hablaste. Ataque de racismo enemigo. Tengan cuidado. ¿Por dónde te voy a matar? Por acá. Por la parte de abajo. No, no. Ah, no. Mira, para. No, no. No me la puedo creer. ¿Te vas a revivir? ¿Cuál es? No, no. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 ¿Por qué? No. Vamos a ver. ¿Cómo que hicieron mi clave? ¿Cómo que hicieron mi clave? ¿Cómo que? ¿Cómo que hicieron mi clave? ¿Cómo que hicieron mi clave? No te escucho muy bien igual No sé si estás hablando en portugués o en español Bueno El caso está muy cerca Muchos pasos me parece que vos No sé No, porque estás arriba del techo Ah, tiene un post Esto acaba si te matan Hasta en la pistola Que me aparezca tiro azucada Jueg Quedan 25 enemigos activos A matarlos a todos Bien Entramos Estén atentos Esto acaba si te matan Obten la victoria UAB enemigo activo Tienes cuidado Tienes cuidado Tienes cuidado que hay uno Abajo Armamento aliado en camino Ah, te re fuiste amigo Vas acercándose, reubicando zona segura Te matan eh Siiii, no seee El pipiico no va a su casa Primero enfrentense No, es para estos camperos que se tiran de cualquier lado Madronca Bueno, si quieren campearla, vamos a campearla Si, si, si Queda otra Si, si ¿Dónde estás? Ah, está cerca mío, venite a por el techo Te estoy en el techo Uhhh, me agarré Un arma que agarré Buen pipi Buen pipi Caja de suministros localizada, a asegurarla Ajá ¿Qué onda ese personaje? Está re picado, está re bueno ¿Qué onda ese personaje? Está re picado, está re bueno Si Ah, si, te lo tienen, le digo Está aproximando Esa aparece en la temporada 2, ¿no? En la temporada de acá Uno de los últimos es Si Están muy buenos, están muy buenos Están muy buenos Es una minita, si no me equivoco, ¿no? Entramos, estén atentos Sí, sí, es una minita ¿Ahí localizaste uno o qué onda? ¿Hay uno ahí? Había Había Vos indicámelo que lo ponemos No Jaja Está padre Estoy escuchando pasos Estás subiendo, gente Ah, mirá, lo tenía atrás No ten cuidado estará bien o no ahí para el parista